La razón por la que Thor pasó de esto A esto Este video no es para criticar a Thor como un hater Ni tampoco para defenderlo como un fanboy Ya ustedes saben lo que opino de la película Y si no, los invito a ver mi opinión sin spoilers Y hablando de spoilers pueden ver este video tranquilos Porque no diré ninguno Veamos Desde que se anunció Thor Ragnarok El mismo actor quería darle un giro fresco al personaje Para nadie es un secreto que las películas de Thor Nunca fueron las más taquilleras del UCM Y luego de una historia medio floja en Thor 2 Marvel quería algo diferente No solo Taika Waititi fue el responsable del tono cómico de esta película Sino que también los mismos actores lo querían así Y el estudio les dio más libertad creativa Pero bueno Este cambio o evolución en la personalidad de Thor ¿Fue bueno o fue malo? Con la super taquilla que están teniendo Y las críticas positivas Tuvo mucho que consideren este cambio como algo malo Y en el fandom están un poco más divididas las opiniones Pero créanme Eso es lo que les importa cuando alguien critica Pero en fin Veamos si está justificado este cambio de tono en Thor O si simplemente lo hicieron sin respetar el pasado del personaje en el universo cinematográfico En otra reciente entrevista Mark Ruffalo dijo lo siguiente ¿Sabes la cantidad de veces que pensé que estábamos descomponiendo el universo Marvel? Comenzamos de cero desechando la percepción que se tenía sobre Thor y Hulk Lo hicimos de la forma más honesta Y el director no estuvo asustado al hacerlo Aquí el actor prácticamente está admitiendo que el giro en la personalidad de Thor es prácticamente repentino Pero no es injustificado En realidad si lo analizamos Thor ha tenido tres etapas en el UCM Una más rebelde donde se enojaba con facilidad Y su primera opción siempre era la guerra De hecho este Thor en busca de conquista se hubiera entendido muy bien con Hela ¿No creen? Luego tenemos un Thor un poco más intermedio Donde sigue manteniendo una personalidad algo seria Pero ya lo vemos un poco más humanizado Teniendo algunos momentos graciosos Y demostrando que su contacto con los humanos si lo ha influido Y en el Ragnarok tenemos la versión más ligera y divertida del Dios del Trueno Un Thor que ya no busca la guerra como primera opción Y recurre al diálogo Pero aún así no le huye a las batallas épicas cuando son necesarias Y obviamente con momentos y situaciones en su vida más humanas que de un dios Así que en general la transición de Thor no ha sido tan de golpe como algunos la han sentido Y esto era lo que el actor Chris también quería y se respeta Ahora la pregunta es ¿Cuál Thor veremos en Infinity War? Lo más lógico sería pensar que veremos al Thor del Ragnarok Porque es el Thor que se conecta directamente con los acontecimientos de Infinity War Sin embargo aquí influyen otros factores Infinity War no la dirige Taika Waititi Y además al igual que en otras películas de Avengers Ya tenemos personajes encargados de llevar los momentos cómicos en la película No es necesario ver a Thor de gracioso si ya tenemos a un Spider-Man, a un Ant-Man o a un Rocket Y además parece que Thor la va a pasar muy mal en esta película Y tal vez no le den espacio para que tenga una buena actitud En fin con respecto al Ragnarok ya es opinión de cada uno si les gusta el cambio de tono o no Yo considero que un hater promedio critica lo que sea Y si la película hubiera sido exactamente igual al cómic Ahí vería muchos comentarios diciendo que a Marvel le falta creatividad y que les hubiera gustado ver algo diferente Nunca se le va a quedar bien a todo el mundo La película me gustó bastante pero esa es mi opinión Veamos que piensan ustedes Sixthor dice Creo que el primer Thor es más un reflejo del dios que fue alguna vez Con un ego alto y una visión más orgullosa El Thor que tenemos ahora es uno que aprendió a trabajar en equipo Que se hizo más humilde y que es capaz de sacrificarse por los demás Un verdadero rey Fabián prefiere al nuevo Thor para Infinity War A Cristina le encantó la evolución de Thor Agustín dice No me gustó la evolución de Thor Pasó de ser un personaje orgulloso y con mucho ego A un personaje demasiado cómico que no puede pasar un minuto sin decir algo gracioso Alejandro prefiere al primer Thor para Infinity War Manuel prefiere al Thor intermedio de Age of Ultron Y bueno estas fueron algunas de sus opiniones Recuerden seguirme en Facebook y Twitter para participar en estas preguntas que hago de vez en cuando Creo que ustedes también tienen opiniones o teorías que merecen ser vistas Todos los que van a ver Thor Ragnarok esta semana que la disfruten Teniendo en cuenta que no es una obra maestra pero si es genial Y también comenten ustedes que les parece la decisión de los actores y el director para darle este giro a Thor Y también a cual Thor prefieren para Infinity War Oh what? Dejen sus comentarios, su dedito arriba y suscríbanse para seguir disfrutando de estos temas que nos causan hype Saludos a la ex de Francisco, a Jeremy, Diego, Gamer y Salomón Salúdame y habrá una En Infinity War Y entonces será algo así como Infinity It Ustedes prefieren el pack de Hela o el pack de Thor Rana Tienen que ver mi video de easter eggs cuanto antes Saludos para que se filtre mi futuro con ella Y sería una filtración oscura y hecha pedazos igual que Asgard Wow Esto fue todo por el video de hoy Yo soy César de Pelicomic Y nos vemos en la próxima Que estén muy bien Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!